Cómo reducir los cambios sin que el carro se jalonee, ¿listo? Entonces, empecemos. Bueno, el consejo más dominante que yo les voy a dar, y de hecho aquí yo podría acabar el video, tienen que sacar el embrague tan despacito, solo al reducir, ¿no? Solo al reducir de marchas. Tienen que sacar el embrague tan suavecito al hacer, después de meter el cambio hacia abajo, que prácticamente sea como cuando ustedes arrancan el carro, o sea, una cosita suavecita, así no se les va a jalonear. Ya, excepto en las subidas, en las subidas sí lo pueden sacar más rápido el clutch, después de reducir un cambio, porque si no el carro les pierde momento y obviamente se les va a colgar, pero de resto, en plano y bajadas y subidas suaves, saquen el clutch despacitico, despacitico, y verán que no se les vuelve a colgar. Bueno, entonces ustedes van a ver la diferencia entre aumentar los cambios y reducirlos. Miren la velocidad del clutch, de primera a segunda. ¿Vieron cómo lo solté? De segunda a tercera. Listo. Ahora de tercera a segunda. Miren cómo yo tengo que sacar el clutch ahí, miren, 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 ahí. Tengo que pasar muy suavecito el punto de contacto y obviamente tengo que reducir a la velocidad acorde, ¿no? ¿Cuál es la velocidad acorde? Pues que si ustedes para reducir a segunda tienen que ir a menos de 20 kilómetros por hora. Para reducir a primera, menos de 10. Para reducir a tercera, menos de 30. Para reducir a segunda, a cuarta, menos de 40. ¿Listo? O sea, va de 10 en 10, es muy fácil. Si van a más de esa velocidad, digamos que ustedes fueran a reducir a menos de 30, ¿sí? Pues obviamente, digamos, ustedes van a menos de 30 y en vez de reducir a tercera, como verían, reducen a segunda, que la de segunda es a menos de 20. Ahí el carro les va a jalonear. ¿Listo? Pero miren, aquí de nuevo, tercera, voy a frenar menos de 20. Listo, ahí voy a ir menos de 20, miren cómo saco el cloche. Suavecito, ¿sí ven? Bueno, aquí están. Una vez más. Segunda, miren cómo saco el cloche a velocidad mediana, porque voy hacia arriba. Tercera, saco el cloche a velocidad mediana, pero aquí tengo que reducir. Entonces, miren, freno, 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 bajo de 20. Segunda, y miren cómo saco el cloche con ese amor. ¿Vieron? No se sintió el cambio. ¿Por qué no se sintió? Pues porque era aquel cloche suavecito. ¿Listo? Aquí, de hecho, vamos en una bajadita. Voy a meter tercera nuevamente, porque ya pasé 30 kilómetros por hora. Freno, cloche, segunda, y miren cómo saco el cloche con todo ese amor. Suavecito, ¿ven? No lo he terminado de soltar, ya, ya lo solté. Y eso en ese sintió, ¿vieron? Y ya venía en bajada. La otra táctica ya no es tanto para defender el cambio, digamos, bajar de que a ver si usted va a menos de 20 el carro se le apaga, entonces bájelo a segunda, no. Si no, ya es para ganar torque. Esto le sirve para las subidas, para hacer sobrepados en carretera o para dar curvas un poco más rápido en carretera. ¿Listo? Digamos, esto ya es para ganar más fuerza. ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, bajar el cambio, obviamente, a más velocidad. Digamos, ustedes van a 45, a 50 y lo bajan a segunda, ¿sí? O van a 70 y lo bajan a tercera. Obviamente, si ustedes lo hacen con el solo cloche, el carro les va a alonear sí o sí. Entonces, ¿qué? Para no maltratar el carro, entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Una igualación de revoluciones. Resulta que si ustedes bajan el cambio al cambio anterior yendo a harta velocidad, pues, digamos, el carro va a ir a 3.000. Y cuando ya suba, o sea, cuando usted le baja el cambio, cuando ustedes ungan el cloche, baja las revoluciones y vuelve y sube otra vez. Ahí es el jalonazo. Los jaloneros ocurren por eso, porque bajan las revoluciones y vuelve y saca el cloche y vuelve y se sube mucho más arriba de donde están, como a 4.000 o algo así. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Con el acelerador hay que compensarle las revoluciones para que no bajen y cosa de cuando saquen el cloche, el motor ya quede donde es. ¿Listo? Esa es la idea. Necesitamos ya hacer una igualación. Entonces, bueno, miren, vengo en tercera, ¿cierto? Y aquí quiero bajar a segunda, voy a 50 kilómetros por hora, pero quiero bajar a segunda para ganar más potencia. Entonces, esperen, aquí salgo de la curva. O no, se puede hacer en plena curva. Entonces, ustedes tienen que meter una igualación, una cachetita al acelerador por ahí, meterlo al 30% con el cloche adentro. Miren, 1, 2, 3. ¿Saben? No me jaloneó, pero... Ahí ganamos potencia, ¿ven? Lo voy a bajar a tercera, miren. Bien, ¿ven cómo tengo que igualar antes de sacar el cloche? Voy a bajar a segunda. ¿Ven? Así de sencillo es reducir los cambios, ya sea de manera defensiva, de manera para ya atacar más torque, ¿sí? Lo otro que pueden hacer es el punta-taco. Lo que toca hacer es llegar a la curva, levantan su talón un poquito y le meten una... Entonces, con la punta del pie, hunden el freno y con el acelerador, con la cola del pie, con el talón, le meten el acelerador, parecido a lo que hice ahorita, miren. ¿Vieron? Ahí lo hice despacito, pues, para que ustedes vean, miren, nuevamente a segunda, levanto el pie, levanto el talón, ¿vieron? Eso es, también con punta-taco, sin embargo, yo les recomiendo la que les mostré ahorita, pues, para que empiecen, pues, los que son principiantes, ustedes ya quieren experimentar cosas nuevas, pues, pueden hacerle el punta-taco, ¿listo? Bueno, gente linda, también les recomiendo mi curso en Patreon, pues, para que ustedes vayan practicando y sea una guía en su aprendizaje. Y las clases son en orden, ¿no? Que es lo chévere. Me alegraría mucho si los pude ayudar en este video.